Música ¡Alto mi pana! ¡Inpección de penes! ¡Aperto tu viento hermano! ¡Sácatelo! Enorme diámetro del tronco ¡Cuán escroto! ¡Grandes huevos! ¡Ah carajo! ¡Se volvió duro! ¡Buenardo! ¡Pasaste! ¡Buenatula! Siguiente caso ¿Pero qué pasa mi pana? ¡Aquí no hay nada! Usted tiene un mini pito ¿Es tan malo? Deja mucho que desea ¡Nadie lo voltea! ¡Suscríbete! ¡No pasaste mi pana! ¡Ahí va! ¿Y tú quién eres? ¿O sea dónde vas? ¿Con quién tú revisaste? ¡Hijo de puta! ¿Quién con nadie? ¡Invención de OGT! ¡Invención de OGT!